No, pero no puedes decidir así sobre mi vida. Yo no te amo. Y con estas cosas que haces, lo único que consigues es que yo te desprecié. Eso sí lo puedes hacer. Pero no es verdad. ¿Y cómo? ¿Cómo si te la pasas mintiendo, acotando cosas? ¿Vas a tener un hijo con Carla y ahora me haces esto? No, no, no. Si yo te puedo perdonar todo, si yo te puedo perdonar todo, tú vas a tener que aprender a perdonarme. Yo sé que tú no puedes llegar a amar, mi amor, pero lejos, lejos donde el infeliz de Alejandro no te acose, no te arranque de mi lado otra vez, otra vez. Yo puedo perdonarte, y te lo he dicho. El problema es que tú no puedes perdonarme a mí aunque lo intentes. Tú no me perdones porque no he obligado a Alejandro, que no haya podido enamorarme de ti. Es que yo necesitaba que pasara más tiempo, porque el tiempo, el tiempo trae olvido. Trae olvido. Pero ahora ya, ahora ya lo vamos a tener. Y de sobra, para que tú y yo empecemos de nuevo. No, no, no hubo. Yo me largo de ti. ¡Cuidao! ¡Cuidado! 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 ¡No! 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 ¡No te olvides! ¡No te olvides! No, 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 no. Nunca pensé que fueras a llegar a esto. De aquí no te vas a mover. De aquí no te vas a mover. No, 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 no. ¡No te amo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡De aquí no te vas a mover! Entiéndelo.